María Danes, bienvenida. Muchas gracias, Cayetana. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Teníamos muchas ganitas de tenerte aquí, que lo sepas. ¿Cuántas veces te han dicho últimamente la famosa frase del anuncio Lulú, oui, c'est moi? Pues unas cuantas, unas cuantas, porque llevo como un año, un año y medio ya, con Lulú, pero de Paco Becerra esta vez. Y sí que es verdad que es un nombre que te lleva a muchos lugares, ¿no? Claro que sí. Está como en el colectivo, en el imaginario de la gente, ¿no? Y otra vez repites con ese trío maravilloso que sois, que es Paco Becerra, dramaturgo, Luis Luque, director. Ya habías hecho el pequeño pony con ellos, Escuela de la Desobediencia. Y ahora Lulú, lleváis año y medio, sois el trío... El trío Calavera. Yo Calavera no, pero sois un buen trío. ¿Por qué tenéis tan buen rollo? ¿Qué habéis encontrado el uno en el otro? Pues mira, yo creo que admiración, respeto, amistad. Y Luis es un director que me conoce muy bien, somos grandes amigos. Y me gusta mucho trabajar con él porque siempre me saca de la zona de confort. Me conoce como si me hubiera parido, yo creo que más que mi madre. Y te sacude. Y me sacude todo el rato y me gusta mucho. Te vistes de Lulú y nos proponéis una revisión de los grandes personajes femeninos. ¿Por qué era importante o necesaria esta revisión? La idea de Lulú nos rondaba desde hace muchos años y el germen de esta idea la puso Andrea Dodorico, otro gran productor mío que falleció hace tiempo, el gran Andrea. Y tanto Paco como Luis y yo nos planteamos que podíamos ofrecer ahora en el 2017 a este mito de la fe en fatal, a este arquetipo de la mujer tóxica que lleva a la maldición a los hombres. Y sobre todo el impulso que más nos interesaba a los tres era realmente existieron estas mujeres, existió Elena de Troya, existió o esto de una invención masculina para justificar sus errores, para justificar su culpa y para nuevamente cargar tintas contra las mujeres, ¿no? O sea, revisar esta semilla misógina de alguna manera, ¿no? Pues antes de seguir vamos a verte un ratito en acción primero. Amancio, un viuda obsesionado con la serpiente que mató a su esposa, encuentra una noche a una misteriosa mujer en su huerto de manzanos y la invita a entrar en su casa. Ella es Lulú. Ese es el punto de partida del montaje con el que Paco Becerra y Luis Luque tratan de dar una vuelta de tuerca al mito de la mujer fatal. Ni desayuno, ni comida, ni merienda directamente a la cena y de postre otra vez, Lulú. En nuestra cabeza nunca había otra cosa que no fuese ella, no había espacio para nada más. Lulú, Lulú y solamente a Lulú. No es casual que la protagonista se llame Lulú. Nos remite al mito de la fe en fatal que el escritor alemán Frank Bedeckin nos contó hace más de un siglo. La mujer perversa que arrastra a la desgracia al hombre que no puede hacer nada por evitarlo. Señorita, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? ¿Qué estoy haciendo aquí? Las artes pintaron un icono letal para frenar ese avance social que pedían las mujeres para estudiar, para poder votar, para desarrollarse. Entonces lo que hacemos es cogemos al mito y le damos la vuelta. Hacía tiempo que un beso no me sabía tan dulce. Pues aquí tienes todos los que quieras. Es una obra de teatro que está contada por dos personas distintas. Es un paralelismo con la historia. Siempre se nos ha contado, dice el personaje protagonista al final, que siempre hay una historia que se nos cuenta y otra que se oculta. Y es que a fuerza de mentir, lo falso poco a poco termina adoptando siempre la apariencia de la verdad. La verdad es relativa y si no tienes más datos que una sola historia, que es la que te cuentan los vencedores normalmente, en este caso el patriarcado, no tienes la otra visión del otro lado. Entonces vas a estar cojo y vas a andar cojo siempre por la vida. El problema es que tal y como me dijeron, una mujer no puede mostrarse agradecida ni cariñosa ante un grupo de hombres sin que estos acaben pensando que se encuentran frente a una puta. El punto de partida de la obra, aseguran autor y director, es preguntarse sobre el origen de ese cuento perverso mil veces repetido a lo largo de la historia. Nos parece muy interesante descubrir quién estaba detrás de este primer ser humano pecador, que es mujer. Te das cuenta de que la historia de las mujeres ha estado sesgada por el interés masculino de pintarlas como demonios. Creo que es la cuartada perfecta porque es una cuartada que tiene que ver con el mito de la religión. Entonces como los mandatos son divinos, pues el hombre a partir de ahí podemos presionar y podemos aplastar a la mujer porque el que lo manda es alguien que está por encima de nosotros, que es Dios. Si para algo fueron creadas las hembras, y esto es lo que todavía muchas mujeres siguen sin entender, es para ser propiedad del varón y no al contrario. Dios Todopoderoso lo quiso así. ¿Quién es Amancio? Es un hombre obsesionado con algo, es un tipo que se porta mal con las mujeres, es un energúmeno en toda la regla. Es uno de esos que se creen sus propias mentiras. Es un poco un puñetazo en el estómago también, de pronto nos esperan este final y tienen que poner en claro que es lo que han estado comiéndose y tragándose y entrando en una vía que les hemos estado contando y de pronto hemos hecho un volantazo y el tren se ha ido para otro lado, ¿no? Y eso de pronto les descoloca y les deja bastante pensativos. Nosotros por ti seríamos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Lo que has oído? ¿Cualquier cosa? Por ti seríamos capaces de hacer cualquier cosa. ¡Qué lío de hombres, María! ¡Qué lío! ¡Qué lío teníamos ahí encima del escenario! Eso le dicen a la mujer fatal, pero vosotros queréis darle la vuelta al mito y contar la verdad de Lulú, ¿no? Pues, ¿cuál sería esa verdad de Lulú? Huyendo de la verdad del patriarcado, como dice el actor. Es verdad que queremos darle la vuelta a todo lo que el público ve y contar esta misma historia en boca de la mujer, ¿no? De Lucía. Pero bueno, también muchos espectadores nos han dicho, pero realmente entonces lo que cuenta ella es la verdad o dónde está la verdad, ¿no? Es decir, es un texto que yo creo es una función que te deja inquieto, donde cada uno va construyendo su historia y también puedes elegir lo que es para ti lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Pero sí se trata de cuestionar verdades del patriarcado, ¿no? Efectivamente, verdades que han pesado toda la vida, ¿no? Sí, sí. Y desde luego ponerles el micro a las mujeres, ¿no? Es decir, oye, que habéis contado siempre vosotros la historia. El punto de vista. Exacto. Exactamente, ¿no? Pues hay alguien que quiere dejarte una preguntilla sobre esto. ¿Cuál es el machismo del día a día? Un machismo de estos que puedes ver a diario que más te molesta. Pues eso, ala, ahí te dejo. Pues eso, ala, responde María Armando del Río. Muchas gracias, Armando. El machismo que te molesta día a día, por ejemplo, el machismo cotidiano que tú notas y que te incomoda. Empezamos por ahí. Mira, yo afortunadamente día a día no vivo el machismo y tampoco lo he vivido en mi casa. Tuve un padre en ese sentido maravilloso, soy la pequeña de tres hermanas, como tú bien sabes, y fue un hombre muy respetuoso. Nos hemos podido desarrollar, mis tres hermanas y yo, mis dos hermanas y yo, libremente elegir nuestra sexualidad. Es decir, yo afortunadamente día a día no sufro ese machismo. Pero sí, claro, lo veo a mi alrededor, ¿no? Y, por ejemplo, me preocupa ahora mucho esas nuevas oleadas en la gente joven, porque la gente joven son el futuro. Y con toda esta música del reggaetón, esas letras, veo a las chicas jóvenes como están continuamente también seduciendo con su cuerpo. Me preocupa mucho las redes sociales, donde continuamente las mujeres nos tenemos que fotografiar guapas, sexys. Es decir, siempre, siempre la mujer con esa explotación sexual, ¿no? Decía Luis Luc en el reportaje que las artes demonizaron a las mujeres, que se pintaba ese icono de mujer fatal precisamente porque convenía, ¿no? ¿Por qué crees tú que ocurría eso, María? Mira, sobre todo este mito de la fe en fatal arranca en el siglo XIX, donde hubo un gran resurgir femenino, ¿no? De hecho, el sufragio universal estaba ya ahí a la vuelta de la esquina, es decir, las grandes feministas aparecieron sobre todo en este siglo. Y de ahí, Wedekin escribe esta lulú, y de ahí surge otra vez la idea de que viene el poder femenino, ojo, hay que culpabilizarlas y hay que endemoniarlas de alguna manera. Las sufragistas, ¿no? Empezando por ellas, imagínate, claro. Y de ahí viene otra vez, de ahí viene sobre todo esta lulú y sobre todo el mito de la fe en fatal. Y otra cosa interesante que cuestionamos en la función, porque la gran protagonista de esta obra es la iglesia. Y entonces hay un personaje muy interesante que es Julián, que es el cura, que viene un poco a replantear nada nuevo porque no es ninguna invención de Paco. Pues así, sobre las sagradas escrituras, que primero, la primera mujer fue Lilith, que cuando no quiso someterse a Adán, Dios la echó del paraíso, ¿no? Y se convirtió en la primera vampira de la historia, ¿no? Imagínate. Y al desaparecer Lilith, se tuvieron que replantear otra vez todo el cuento y apareció realmente la mujer que llega a nuestros días, que es Eva, ¿no? Que es esa mujer sumisa que dijo, vale, yo debajo de Adán, ¿no? Entonces es muy interesante porque también lo que plantea Paco es si en la religión está también la primera semilla de la misoginia, ¿no? Hay alguien que te deja una pregunta, nuestro invitado de la semana pasada, Paco Roca, que es un maravilloso dibujante de cómics. Muy bien. Hola, María. Mi pregunta es si qué parte de tu vida, de cómo eres en cada momento, queda metida en los papeles que interpretas. Es decir, si hace unos años hicieses el mismo papel, sería idéntico o si lo hicieses en un futuro, tu manera de vivir de ese momento cambiaría el personaje. Si ahora eres más zen fatal que nunca, no sé. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Paco. Pues es muy buena pregunta porque yo siempre he pensado que los personajes nos llegan a los actores y a las actrices en el momento más adecuado de la vida para poder interpretarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me ofreció Miguel Narros con 30 años la señorita Julia y yo le dije, Miguel, pero yo soy muy joven para hacer este personaje porque creo que psicológicamente o la experiencia mía vital... Personaje tan tóxico, hija mía. Exacto. Y que se sufre tanto llevándolo a cabo. Es como Hedda Gavler, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba? Yo le dije, creo que soy muy joven para interpretar este personaje y me dijo, Narros, tú ya no eres joven para nada. Y yo dije, bueno, no sé cómo tomármelo, pero fenomenal. Acepto el riesgo porque si tú confías en mí, yo confío en ti. Pero, por ejemplo, sí que es un personaje que creo que ahora, con mis 42 años recién cumplidos, interpretaría mejor, ¿no? ¿A ti te gusta la música? Me consta que sí. Mucho, lo sabes, mucho. Pues queremos invitarte ahora a una propuesta muy interesante, que sabemos, para que la gente pierda el miedo a la música clásica. Qué bueno, qué bonito. Qué chulo, ¿verdad? Chulísimo. Y además me ha dado mucha alegría porque he visto a una compañera rosa con la que hice la escuela de soberanía. Qué casualidad, ¿eh? Sí, qué bonito. Fíjate cómo dirige este chico, ¿no? Qué maravilla. Sí, qué pasada. Y te gusta Mozart porque fue un niño prodigio como tú. Vamos a ver y a escuchar algo que tiene mucho que ver con tu prodigiosa niñez. Gracias. Toma ya, feliz rubio de la fuente. ¿Qué tiene que ver esto con tus comienzos? Pues mucho, mucho. A ver, cuenta. Ay, calle. Gracias. Gracias. Pues el operador de estos programas, Jorge Herrero, fue la persona que me dio la oportunidad por primera vez en el cine, en una película de Angelina Fons. ¿Cómo es la vida, no? Él fue, sí. Porque era vecino vuestro, de vuestra familia, de tus padres. Exacto, de un apartamento que teníamos en Guadarrama. Yo era muy chiquitita y de toda esta época no me acuerdo casi nada. Pero fue Jorge. Yo siempre he sido muy tímida y algo vio en esa timidez porque yo siempre he detestado hacerme fotos y de pequeña también. Pues menos mal. Pero él me hacía fotos y dijo, María, la hija de Paca y Luis. Fíjate. Y no solo te cambió a ti el destino, también le cambió a la gran Paca, a la gran Paca Almenara, que es un poco madre de todas nosotras. Sí, que tú has trabajado con ella un montón de veces. Y la adoro, a la gran Paca Almenara, que ahora mismo es una de las grandes maquilladoras de nuestro cine, que es tu madre. Y también a Elizabeth Adanet, que es tu hermana, que también se ha dedicado al maquillaje y que tú también has trabajado mucho con ella. Claro que sí. Sí, fuimos... Mi madre era ama de casa, además. Y claro, yo era tan pequeña que mis padres tenían que venir conmigo al rodaje. Y mi madre se enamoró del cine y dijo, pues yo me voy a quedar aquí también. Eras muy pequeñita cuando empezaste, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Anda, qué fuerte estás imágenes! Vamos a acabar las dos llorando. Casa de Muñecas, 1983, Teatro Bellas Artes, con Amparo Baró y José María Pou, ni más ni menos. Y tú estabas ahí sin inmutarte. En el Teatro Bellas Artes. Mira Pou, cómo te agarraba. Mira Pou, me acuerdo perfectamente, porque me agarraba muy fuerte. ¡Ay! Y me estrujaba ahí, me acuerdo muy bien. Pero ¿y de dónde te viene a ti tanto arte si no has tenido nada en tu ascendencia, en tu árbol genealógico, que digas, bueno, pues puedo justificar esto por esto y por esto, como me pasa a mí, ¿no? Lo puedo justificar. Ah, bueno, claro, claro. ¿Pero tú? Pues no tengo ni idea. ¿De dónde te viene...? Yo lo que sí he sido, que lo sigo siendo ahora otra vez bastante, he sido bastante solitaria. Y como soy la pequeña de dos hermanas que pasaban bastante de mí, porque claro, con Marta me llevo seis y con él y ocho, pues lo que sí recuerdo es estar mucho tiempo yo sola en mi cuarto jugando horas y horas y horas. Es que mis padres entraban y decían, se ha muerto. Y yo decía, no, no, sigo aquí. Y con una fantasía, mis mundos, no sé qué, mucha fantasía. ¿Qué le dirías tú hoy a esa niña, sabiendo todo lo que es, Mary? ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Pues... Le diría que... Que vamos cumpliendo sueños. Que eso no importa. ¡Hijo de Dios mío! ¡Qué tal, Lola! ¡Ay, cariño! En fin. Sí. Poco a poco. ¿O algunos se quedan en el camino? Algunos sí, algunos se quedarán, pero yo creo que ese impulso siempre está ahí, ¿no? Que es verdad que además es esa niña que de chiquitita yo veía esos libros de Hollywood, esos peinados siempre tan guapos, y fue ese empuje, ¿no? Esa película de Spielberg, Erette, que me marcó tanto, esos sueños, los sueños son los que... Y se cuajan ahí cuando eres pequeño. Seguiste haciendo teatro, y luego llegó la tele, debutaste con Farmacia de Guardia, y luego esto. Y luego... ¿Es verdad que las pizzas más buenas son las delgadas? Sí, las mejores hijas son rubias, con los ojos azules, ya ves. Mamá. Me sienta bien este corte de pelo, dime la verdad. ¿Estás muy guapa? ¿Seguro? No. No, ¿queréis dejar de hablar un momento y comer? Y tú, Jorge, haz el favor de salir del ojo de la mesa. Que es de misa y comunión diaria, vamos, vete. No me digas que ahora te gusta el cine. Siempre me ha gustado, papá. Ya, y el ballet, y ser modelo. Mira, hija, estás en una edad que caía, se cambia de opinión. Con esa cabecita loca que tienes... ¡Calla un poco, anda, que no oigo! Si a mí no me hagas tú, ¡calla, eh! Porque estoy demasiado pendiente de vosotros. ¿De nosotros? Pero si no nos hacen ningún caso. Y sobre todo de ti. ¿De mí? Sí, de ti. Y me voy, que se me hace tarde. Bueno, bueno, Pepa y Pepe, ¿qué aportó? ¿Qué aportó esa serie? Que, bueno, marcó a toda una generación. Un montón de cosas. Sí, totalmente. Fue un exitazo brutal. Me acuerdo que íbamos siempre antes del programa de... ¿Quién sabe dónde? Fíjate. Gran exitazo también de esta casa de televisión española. Pues aportó un antes y un después en mi carrera, hacer Pepa y Pepe. Haces mucha comedia en televisión, pero te empeñas en hacer personajes dramáticos en el escenario. ¿Por qué? Tenemos que compensar la cosa. Esa bipolaridad. Pues mira, sobre todo porque me preocupaba, y me preocupaba quedarme encasillada en La Pija, en Lucía, en esos personajes. Y podía haberlo hecho tranquilamente, pero es verdad que yo soy una mujer inquieta y como te decía al principio de esta entrevista, me gusta que me quite el confort, ese sillón. Y entonces Miguel Narros me dio esa oportunidad con Salomé cuando yo estaba en lo más alto con Aquí no hay quien viva, él no veía la televisión, con lo cual afortunadamente no tenía referencias mías. Y es muy difícil en esta profesión que te den una oportunidad cuando ya te han visto mucho o se creen que solo puedes hacer eso. Entonces sí, me empeñé y ahí sigo. Delante, detrás de la cámara, encima del escenario, detrás de la cámara hay una cosa muy bonita que dirigiste, que se llama Quinto B, escalera derecha, que tuvo mucho que ver con una experiencia muy personal. Papá se podía haber muerto dentro de 10 años y se ha muerto y no pasa nada. Siento mucho, cariño. Ya no voy a poder escuchar a Serrat nunca más. Pues espero que tenga un buen seguro de vida porque morirse carísimo yo ando muy tiesa. ¿Por qué necesitaste dirigir? Bueno, murió mi padre, un ataque al corazón, murió en el sofá de su casa, solo, no estábamos ninguna de las tres y bueno, esa muerte que por un lado fue una gran muerte porque todo el mundo desea no sufrir, mi padre no sufrió en ese sentido, pero estuvo solo. Y esa soledad me rompió, me impactó, me llenó de culpabilidad y me hizo yo creo que no ser pequeña nunca más, que es lo que pasa cuando se te mueren los papis. Y bueno, todo ese mogollón, afortunadamente ese año estuve sin trabajar y lo pude traducir en un cortometraje. Tuve la necesidad de ponerme a escribir, no sé muy bien por qué, porque nunca me había puesto a escribir, pero había algo ahí que empezaba a tomar forma. Le pregunté a Santiago Ramos, que es otro referente para mí, que es mi segundo padre en esta vida, y me dijo, sigue escribiendo María que esto está muy bien, que esto tiene, que sigue, 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 me dijo. Mi padre era un gran cinéfilo, no se le daba muy bien la vida real, pero sí la imaginaria, nos dejó nada en la vida, más un legado físicamente, un legado de, no sé, dos mil o tres mil películas que había en VHS en esa casa. Y pensé, ostras, pues a lo mejor a mi padre si le hago un homenaje en el celuloide, le hago ahí un huequito en el cine. Y eso fue un poco el motor. Y ahí está tu corto, que es una preciosidad, es un corto estupendo. Sí, es un corto estupendo. Hace poco... Estupendo, sí, sí. Esa Carmen Maura me dijo, pero has desistido. Con esa superfotografía de David Omedes, que me acuerdo que hizo él la dirección de fotografía, mira Aura Garrido, mira Raquel, que hombre, tienes ahí, mira a Carmen Maura. Sí, Carmen Maura, que ha hecho yo creo que dos cortometrajes, uno con Colomo y este, que además hace poco hablé con ella y me dijo, María, te estoy esperando, no habrás desistido. Y le dije, no, 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 me dice, por favor, ¿eh? No has desistido y has seguido escribiendo y dirigiendo esto. Menuda resaca. ¿Pero qué hiciste? Que quedé con la gente del barrio y nos liamos hasta las mil. ¿Fumaste, no? ¿Yo? No, ¿qué va? Bueno, mira, haz lo que quieras, ¿eh? Haz lo que quieras, pero ya sabes lo que machacas a tu cuerpo cada vez que haces esto. Por no hablar del alcohol, claro, y lo que engorda. No te pasa. Pobre mía, vaya chapas. Escrito, dirigido, interpretado por ti para Cruz Roja, ¿te gusta pensar que nuestro oficio sirve para algo más? Sí, hombre, claro que sí, claro que sí. Este proyecto fue porque me lo ofrecieron como actriz y actualmente además mi pareja es un médico, es neurólogo, es Ignacio Hernández Medrano, y me hizo como mucha ilusión por, yo dije, anda, ahora me ofrecen a mí como actriz algo para Cruz Roja relacionado con la salud, porque en realidad esto es una campaña para la gente joven contra la diabetes tipo B, ¿no? Porque ahora, bueno, debido a la mala alimentación hay una gran plaga de esta enfermedad, ¿no? En la gente joven, que yo no sabía además que era tan peligrosa, ¿no? Porque en el momento en el que la tienes es irreversible, ¿no? Y hay muy mala calidad de vida al respecto. Entonces, bueno, me leí, eran unos sketches, todo a través de la comedia para vender el mensaje de una manera fácil y divertida, y dije, me gusta, pero no sé si me gusta mucho cómo está escrito y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, tuve una reunión con Cruz Roja y me dijeron, pues nos gusta mucho lo que nos planteas. ¿Te apetece escribirla tú? Hazlo tú. Reescribirla, dirigirla. Y así lo hice, dije, bueno, dejarme ahí un poco que lo piense, si soy capaz además de autodirigirme, que me parecía ya demasiado, y bueno, pues mira, sí, salió y lo pasé muy bien, la verdad. Fueron cuatro sketches así muy divertidos. ¿Te ves capaz de seguir dirigiendo y escribiendo? Sí, la verdad es que es algo que quiero hacer en un futuro inmediato, ¿no? Es verdad que, bueno, por cosas de la vida he tenido que encargarme más de los asuntos de la vida que de la ficción durante una buena etapa de tiempo y todo eso me ha dejado como, bueno, ciertos sueños y deseos dejarlos al margen, ¿no? Pero ahora que vuelvo a estar más centrada en mi actriz y en mi oficio, sí, lo tengo ahí, ahí. Y alguna historia ya bastante escrita además, bastante terminada. Pues te seguiremos la pista. Muchas gracias por haber encontrado un hueco para estar con nosotros. Muchas gracias. Y te seguiremos muy cerquita, María.